Jornadas sin sobresaltos en el IBEX 35. El selectivo español ha cerrado plano después de recortar las ganancias en los últimos compases. Tanto que ha sido la bolsa más rezagada del viejo continente. Han destacado las alzas en Meliá, que ha avanzado más de un 5%. Farmamaria y Cerro Mittal lo han hecho más de un 2,7%. En la de contrario de la tabla encontramos a CELNES como la más castigada, con caídas del 2,5%. El inicio tranquilo no ha impedido al IBEX fijar su objetivo en los máximos anuales, por encima de los 8.400 puntos. También se están viendo ganancias al otro lado del Atlántico. Wall Street no parece tener techo y ha marcado este lunes nuevos máximos históricos. Allí el mercado sigue muy pendiente de la temporada de resultados. Esta semana le toca el turno acompañados como Twitter, Disney o Uber.